La comunidad del barrio Los Comuneros ha creado un pesebre ecológico en la vía principal de este sector, con cartón, envases reciclables y otros elementos diseñados como los Reyes Magos, figuras del mundo cristiano. El realizar un pesebre era porque en el barrio no se había hecho esta unión entre vecinos para poder hacer un pesebre y surgió la idea de las mujeres de la comunidad de hacer un pesebre ecológico para enseñarle a nuestros niños, a la comunidad en general, la importancia de reciclar y de estar ayudando al medio ambiente, al planeta. Las mujeres a cargo de este pesebre resaltaron la importancia de reciclar en la ciudad y hacerlo de compañía de vecinos, amigos y familia. Es la única forma que toda la comunidad se reúna, todas las tardes buscamos cajas, botellas plásticas como de límpido, de soflán, botellas de gaseosa y vamos armando un pesebre ecológico y nos integramos entre todos porque la Navidad es eso, es unión, es solidaridad, es familia y más que todo es eso. Entonces surgió eso, entonces todos copiamos, todos hicimos, entonces nos decidimos hacer entre todos, todas las tardes, nos reuníamos en la tarde y comenzamos a planificar todo lo de la cuestión. Las personas pueden acercarse hasta el barrio Los Comuneros para que usted pueda observar este pesebre representativo a las novenas que se realizarán en horas de la noche a niños y niñas de ese sector.